¡Hola! ¿Cómo están? Recuerdan que en el video anterior pedimos algunos productos de Temu. Entonces, bueno, pues en este video vamos a estar utilizándolos, viendo si realmente funcionan o no. Recuerden que tenemos un código de descuento para un 30%, pero solo es para nuevos usuarios de la app que nunca hayan descargado Temu. Y únicamente tienen el plazo de una hora para ocupar este cupón del 30% desde que descargan la app. Así es que les aconsejaría que primero chequen qué les gustaría pedir para que no estén presionados. También les recuerdo que Temu acepta pagos con tarjeta de crédito débito por PayPal, Mercado Pago y en efectivo por OXXO. El envío tarda aproximadamente de 10 a 15 días, pero hay veces que puede llegar súper rápido. Entonces, bueno, pues ahora sí, acompáñame a ver si realmente los productos que pedimos funcionan y, bueno, veamos. Miren, les voy a enseñar la primera cosa que vamos a estar organizando por acá. Es esta nubecita que pedí para Melitas de Temu. Son estas tres cositas que vienen aquí en la nubecita. Es la nube, esta cosita que no entiendo bien para qué es, tiene como piquitos y un ganchito. Supongo que tal vez es para colgar y enterrar en algo, como en ropa o algo así, me imagino. Y estas nueve pedazos de cordón, van tres en cada una, así es que vamos a estarlas poniendo. Creo que la voy a doblar así, voy a meter así, y luego voy a meter así, para que quede así. Entonces les digo, la voy a poner a la mitad, así. Como ya más como que se vea esto, pones el cordoncito aquí así, pasas estos dos aquí así, y giras. Así queda con las cintitas. Les digo que es para ordenar moños. Yo los tengo en esta bolsa, son varios, entonces vamos a estarlos ordenando acá. Y ahí está. Melitas necesitan más moñitos, porque creo que para colgar ahí en esta nubecita solo tienen esos, pero se ve súper bonito. A mí me gustó así la nubecita blanca con los cordoncitos blancos, pero les digo que estaba la opción de colores. Ahora vamos a estar probando el ratón, que les digo bien así, es blanco y se supone que prende. Vamos a desenredar las tiritas. Ahora únicamente vamos a conectar el ratón. Vamos al roder. Y vean, fíjense, apago la de esta para que ustedes puedan ver. Y bueno, ahora vamos a ver si realmente funciona. Disculpen la... Ahora vamos a... Y vean, sí funciona todo bien. Funciona muy, muy bien. Entonces le damos un 10. Aparte de que brilla bonito. Mi cámara ya está pues medio borrosilla, porque ya está viejito mi celular, pero sí funciona bien. Brilla bien, cambia de colores. Entonces pues está bien. En la noche se ha de ver súper mejor. No les enseñé, pero puse a cargar el dispensador y más tardecito cuando ya esté cargado ya les enseño. No, 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 ya sé cómo tal vez puedo hacerlo. ¿Con la tapa? Ajá. Ah. Cancela. Sí, cancela. Problemas técnicas. Voy a poner... ¿No es cierto? Impactada. Vean ese modelo tan profesional. Miren, hasta los niños se pueden servir fácil. Ahora vamos a abrir. ¡Gracias! 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 Es aproximadamente de mantequilla Yo no supe, yo le eché un pedazo grande de mantequilla Vamos a agregar todo Y ya la mezcla al final queda suavecita, muy moldeable, muy bonita Entonces esa fue la mezcla que yo hice y que fue un éxito en casa Me salieron como 15 mini waffles Ahora sí vamos a probar la waflera Tiene un botoncito que se prende y se apaga cuando ya está lista o precalentada para utilizarse Así es que dice que vamos a engrasar ya sea con mantequilla o con estos que son en aerosol Agregue la mezcla, solo que como no sabía que tanta yo eché esta cantidad Aunque si es mucha, trata de echar que cubra los huequitos pero no exagerado Porque si no se te va a pasar como a mí Y para retirar tu waffle tiene que ser con una palita antiadherente de silicón No de metal para que no se raye ni nada y para que no vaya a pasar nada Yulé no pudo aguantarse más Así es que esa misma noche me pidió waffles Que porque quería probarlas Así es que por eso les hice a todos para merendar Quedaron súper bonitos y a los niños también aproveché y les mandé de lunch Ahora como les dije vamos a estar probando los tubitos de metal para decorar las trencitas de las niñas Así es que aquí ya le hice sus trencitas Ya están a punto de irse a la escuela Y ella escogió los colores, escogió azul moradito para este lado Y del otro lado le estoy poniendo un rosita y un dorado Y así es como yo les decoré su cabellito Me gusta peinarlas así cuando siento que tienen que ir un poquito más ligeras Pero que su cabello se vea bonito Sé que les dije que el moñito es para mí Pero lo voy a estar probando aquí en Melito Solamente para que ustedes vean cómo se ve en el cabello Aparte ya tiene el cabello súper largo Entonces se le va a ver súper mejor y más bonito Miren, le hice una coleta Y encajé el moñito o el broche aquí en su cabello Al girar, o sea, los lacitos le quedan exactamente casi a largo de su cabello Y se ve súper bonito Ya después les enseñaré cuándo yo me peine Pero yo creo que sí les voy a pedir a Melitas otros para ellas Les recuerdo que tenemos un código del 30% de descuento Para que ustedes lo aprovechen y lo utilicen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!